no saludo buenas bendiciones a todos los que toriano del mundo señores nos encontramos hoy en los atillos de ato mayor donde vamos a conocer no simplemente la historia que este muchacho tiene de los unganes sino también un poquito de él porque ustedes saben que cada plataforma tiene su línea tiene su trayectoria y su cosa y nosotros vamos a conocer un poquito de este muchacho manito cuéntanos ahora nos saludamos exactamente pero tú sabes que nosotros siempre acostumbramos a preguntarle a las personas que dónde nace de dónde tú proviene bueno yo nací me crié prácticamente en alto mayor de rey desde ahí yo vengo yo nací me cría y todo el tiempo yo ahí he hecho mi vida entera en alto mayor de rey por si acaso tú llegaste a estudiar sí claro yo terminé bachillerato a qué curso llegaste ya lo terminé finalizado ya la universidad me falta inscribirme solamente te falta inscribirme pero tú tienes esperanza de que va claro puede hacer que sí y que y que que tú tienes planes estudiar estudiar bueno me gusta la medicina la medicina pero pero no porque la gente tiene un sistema raro de que la medicina y que de maricones no 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 eso no tiene que ver nada que hay excelente médico y la medicina para yo nada que ver con esa marconería ok y aparte de estudiar medicina no no hay otro tipo de profesión que te gusta que te digo yo con el estudio estoy medio quitado pero bueno yo me voy a poner realmente no pierdo la esperanza ok no va a poner tú tienes tienes planes de volver sí pero en serio en serio estudiar medicina pero pero de dónde te nace ese amor porque que será lo que yo estudiaba en el liceo medicina medicina entonces al terminar no decidí inscribirme en la universidad tú sabes porque tengo el bandidaje en la calle y hablando de eso aparte de medicina del bandidaje como todo todo tú acabas de decirnos a nosotros como el co es la cotidianidad tuya aquí en el diario vivir esto es un municipio esto es ato mayor ya no es un municipio de ato mayor no yo un cotidiano no normal yo soy una persona como todo el mundo me levanto por la mañana le doy gracias a dios por el nuevo día llevo las niñas al colegio tiene hijo no no sea las hijas de mi esposa otro es un tipo de señores para que ustedes vean hubo una cuanta una cuanta persona en gueto que como como que te cuestionaron no a qué sualidad ya tengo una cosa sea y fuerte que yo te enseño que te han atacado atacar unos mensajes desde de tigre de todos los pájaros de tu página giovanni mira todo esto hágame mencionar uno por uno no 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 pero ellos enamorados enamorándome gaje que flaco tan rico ahí y agárra mi abuelo pero yo no sé yo digo yo como que tengo sangre para eso porque si tú supiera que yo cuando a ver que hubo una afecta un brillante siempre los misterios en cabeza de homos sensuales le da para mí a ese mi hijo sientate aquí güey me dan bebida ya tú sabes en serio para que tengo una idea bro antes de nosotros entrar en materia que eso es lo que todo el mundo quiere me choco con la sorpresa de que tú en algún momento incursionaste en la música y nos gustaría saber cómo de dónde fue que te nació eso porque señores para que ustedes vean ariel es famosísimo él tiene en el canal de youtube de él llamado la leyenda te dicen la leyenda verdad la leyenda ariel fortuna tiene 70 millones de vio con el tema todo estoy soltero como como nació a nosotros llegar tema si no mira yo no sé si han notado que yo tengo como esa jocosidad y esa chelcha y yo antes hacía vídeo para redes sociales tripeándome curándome a tipo carlos montequio yo empecé viendo a carlos montequio exacto yo hacía vídeo en chelcha cuando un día todo yo ha sido estoy solteros y por si te gustos que que me frene un tigueres en una chelos que yo coche por eso yo agarré puse una pista hice un vídeo estoy soltero pero partido tú sabes estoy solteros y mira muchachos el vídeo se ha ido viral y todo el mundo subiendo y mándame ese vídeo y ese vídeo por la pandemia si no no eso fue mucho antes ok y ese vídeo viral en todos lados un vídeo cuando me escribe un muchacho mira pero aún de en vos graba eso yo no mi hijo yo nunca he ido a un estudio de grabación que se yo como si ven vamos y dos muchachos los dos que cantan conmigo nos metimos en el estudio hicimos el tema mira ya tú sabes se va a virar pero antes de eso tú no tenía ningún tipo de de amor por la música no 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 yo lo que hacía era vídeo tipo carlos montequio en chelcha el señor para que ustedes vean hoy el 10 creía en esa chelcha entonces se va a virar se va a virar como tú llegas también a la plataforma de alofoque porque tú no tuviste allá si eso es gracias a dios luego de que grabamos el tema un mes del tema tenía dos millones de vio orgánico en un mes de soltado entonces cuando el tema tenía casi 20 millones de vio nosotros firmamos con una compañía la cual me resuelve el nombre por problemas y eso sí porque hubo una dificultad con esa compañía entonces pero un contrato de que no se puede mencionar ok no mención el nombre de la compañía pero me gustaría que tú le explicará a los jóvenes qué tipo de dificultad tuviste o tuvieron ustedes los artistas para que otros jóvenes no caigan en ese gancho sí bueno la inspiración exacto nosotros lo que sucedió nosotros firmamos un contrato con una compañía por cinco años entonces obviamente soltero quien su buena rompiendo cogiendo millones de vio millones de vio nosotros tocando fiesta discoteca patronales aquí allí picada tú sabes de cuánto eran no hay una feria no no más o menos pues bueno mira en ese tiempo el tema estaba en su buena que tú sabes que soltero aquí para lo que en ese tiempo lo escuchaban uno hacia su fiesta 100 200 300 ok y a ti te tocaba cuando ya se ha firmado exacto sea ya eso se divide entre los tres porque somos tres ok las tres personas el manager o sea con quien filmamos y el dj ok entonces eso se dividía entonces qué pasa la compañía nosotros grabamos tema obviamente grabamos temas pero la compañía no lo quería soltar nada más se enfocó en solteros y diablo lo friso a ustedes entiende la compañía nada más se enfocó en solteros y nosotros con tema bueno que para romper pero que no que pene que el tema un está aprendido pero vamos a saltarle otro atrás no que el tema está aprendido que el tema está aprendido entonces qué pasa la compañía vendió los derechos de autor del día a la sony a la sony le vendió el derecho se ve el tema la sony se le vende el tema la sony ya nosotros lo único que de ese tema tenemos derecho a cantarlo porque somos los autores los escritores y pero no es nuestro nuestro camarógrafo es una persona sumamente importante tanto así que él ahora mismo está trabajando con no sé si tú escuchaba te echamos aquí todo el king de la romana que está sonando con agua 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 aguatero y él el brega con eso 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 es lo que él hace y él siempre le solta a los jóvenes que antes de ustedes la lanza tema deben como organizarse no es así de sí exacto no porque lo bueno de eso es que uno se organizó obviamente y uno cobra a pesar de que el tema no esté sonando yo cobro mi dinero tú sigues cobrando tu vida pero cuando viene el manager de ustedes o la compañía en específico le vende los derechos a la sony qué tipo de beneficio no es bueno hubo eso sí porque lo vendió por mucho dinero pero hubo un problema cuál fue el problema él lo vendió por cierta cantidad que no dijo a nosotros pero no fue así él lo vendió en más ya nosotros fueron tanto tanto puestas de tanto puestas de tanto para mí pero lo vendió en más o sea de los de ustedes cogió y giovanni nos dieron 30 papeles y afirmar y tú lo vale dime tú mira el jefe yo leí todo eso firme filmar 30 papeles y le inicial a cada uno a los 30 pero a dónde la sony en su momento le afecta a ustedes no llega el problema es que no es la sony porque nosotros no tenemos problemas con la sony es con la compañía que no nos dijo además malo de nosotros por no orientarnos porque mira a mí ya ahora mismo cualquier gente que me traiga 100 papeles yo lo león que dure 10 días dame 10 días es que yo no lo leímos ok que sabía yo si un ejemplo lo vendió en 100 millones nos dijo que fueron dos uno para el 3 y uno para él eso fue lo que pasó ok él lo vendió más y no dijo a nosotros cierta cantidad que eran menos ok ya de ahí empezó el problema entonces cuando nosotros deducimos pero ven acá todos los que están en el alrededor de él compraron carro y guagua cara uno está haciendo una villa uno tiene un apartamento y nosotros aquí andando en chancleta y firmado y con cuarto hay un marco ella empezamos a analizar a darle vuelta al asunto no esperate una reunión mire jefe está pasando algo nosotros hay como un fallo porque yo veo que esos cuartos no como que no fue así ese negocio no creo que ustedes quieren romper contrato pues ya estaba coronado ya no le importaba nada pero puede mirar vamos a romper contrato con un contrato de ahí mismo yo nunca había visto en mi vida un contrato de acá del barro un poco tanto que se haga más rápido que hay mi madre a que lo que está dando y quedó dando primero fue en tanto que lo vendimos es más mira vamos a cancelar esto es para firme ya cancelado y me cancelaron el contrato ok ya ustedes llegaron a la zona y cancelaron el contrato pero una pregunta que me gustaría saber en términos personales esa persona de aquí de alto mayor o de santo domingo de santo domingo ok yo supongo que ustedes llegan antes o después al ofoque cuando está antes 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 de la zona como como se da esa vuelta de alofoque no es el mismo porque esa es lo que hace el manager josé a la fiesta la entrevista se mueve los temas aquí allí él se contactó con alofoque y fuimos a atender luis ni corporán también llegamos ahí a vale por tres and el pachá nosotros llegamos ya parecitos ustedes hicieron un media tour exacto y en todas esas entrevistas que ustedes dieron ese media tour en santo domingo en que le suma ustedes no eso en verdad nos dio mucho beneficio porque porque eso nos dio más a conocer porque la gente conocía el tema pero no sabía quiénes lo cantaba no sabía quiénes eran la gente pero tú tienes un flow como a los piquilaos tú te pareces así me han dicho así me han dicho mucha gente me han dicho al trato le al trato le que me dicen exactamente si mucha gente me han dicho eso ok entonces ya ustedes están ande alofoque y que ande luis ni vale por tres todos esos programas y que sucede que ariel o el grupo en general no tira otro tema hay otro tema si hay más hay más lo único que no tuvieron el mismo auge cuánto cuántos millones cogieron los otros no los otros cogieron 300 200 así 80 90 o sea no fue lo mismo realmente no fue igual entonces ya de dónde viene el problema en sí que ya le llega a la baja como dice roche no básicamente la idea central o la cabecilla del grupo era yo todos los temas que tenemos en el canal han sido por ideas mía ok no porque yo me dicho mira vamos a hacer este tema no que tú tienes a pero yo tengo esta idea eso es lo hicimos que que más tiene a mí de ti de entonces si somos tres tuvimos un proceso un problema con una compañía tú no puede ser jefe no porque somos tres somos un grupo y entonces eran tres eran dos cantantes y un doble voz no 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 o sea los tres compusimos la canción básicamente no el coro solteros casados ok entonces había uno que atento a que él tenía más conocimiento en la tecnología quería como ser el centro del grupo pero si en quien está dando las ideas soy yo quien está aportando básicamente las letras y todo soy yo tú no puedes querer ser más que yo entonces como que había una contrariedad entonces cada quien cogió para su lado ok ya sabe que no es lo mismo cuando ya se hizo un boom en un grupo ya como que cada quien solo como que el público se divide y en algún momento no pensaste se solista si tú supera que sí porque yo a pesar de cantar en el grupo yo escribía mis canciones porque ya estaba involucrado yo a mí yo lo que hacía era vídeo de chistes en las redes sociales y ya me involucré a la bolita de las redes sociales me involucré ya en la música ya yo empezaba a escribir mi vaina solo tú sabes porque yo le da vida para el grupo pero no todo ok señores estamos conociendo un poquito de la vida de la leyenda que ahora me entero que le dice la leyenda aquí en realidad ustedes saben que ariel es una persona espiritual y es bueno que nosotros conozcamos esa parte secular porque así ustedes saben de dónde viene su raíz pero vamos a lo que la gente quiere de dónde de dónde te llega esa parte espiritual que tú estás buscando la espiritualidad y conoce tantos un ganes porque en algún momento algo te motivó a que tú fuera para que hoy la religión vudú exacto no mira todo encaja es decir cuando solteros y cuando ya el vídeo está virando la música el vídeo que yo hice si yo era plaza en ese momento en ese momento era plaza de quien de jason crimine saludo mi hermano bendiciones entonces tú sabes que las plazas tienen ciertas relaciones con los misterios y tienen ciertos conocimientos entonces desde ahí yo iba hablando con los misterios tú te va a pegar tú a subir tranquilo ok discúlpame antes de nosotros llega a la plaza antes de tu ser plaza tú sabes que ya eso viene siendo en una plaza en un altar viene siendo un segundo exacto antes de tú llega a eso que te hace que te lleva ya donde jason o sea porque jason y yo desde desde mucho tiempo atrás básicamente desde que él inició siempre hemos sido como hermanos no hemos tratado todo el tiempo juntos hemos crecido juntos y hemos trabajado juntos y yo he seguido con él todo el tiempo o sea que que es que te motiva a meterte a la religión es jason pero yo llegué como cliente eso es lo que yo quiero que yo llegué como cliente porque tú vas allá si yo llegué que fue lo que sucedió o sea un amigo mío o sea en ese tiempo él era amigo de jason jason yo no lo conocía me dice yo tengo un amigo mío que brujo vamos allá a buscar los números que él es bueno jason se montaba con criminello entonces íbamos de criminello a buscar números y el viejo daba los números y salía pero qué pasa los números salían el viejo me lo bebía los cuantos yo el viejo si juegue ese tata salían los números y me bebía los cuantos el otro día mira hay que llamar el viejo que el número de viejo y lo mío ya tú sabes mira pasó un problema me bebí los cuantos viejo al viejo con bajo pues me daba otro número te daba otro número? si ahí me iba y volví y salí y yo ya no espérate ya hay que darle lo de viejo que ya yo me bebí los cuantos viejo ten entonces de ahí empezamos a ir el misterio a relacionarnos a relacionarnos yo vi el misterio todos los días y cosas después yo le dije viejo yo quiero ser su secretario yo le decía él no tenía en ese momento no no yo tenía plaza viejo yo quiero ser su secretario porque yo veo que usted está solo y para todo usted tiene que pararse a buscar y me me dijo como que si está bien sabe así me lo digo si está bien y nada en final de cuentas acabaste siendo plaza bien tú que no tenías ningún tipo de experiencia donde tú vas a la religión porque un amigo te induce mira vamos allí a ver tu número que como fue ya tú está adentro no muy bonito realmente mucho conocimiento aprendí muchas cosas y como te digo la relación con jason todo el tiempo desde ese momento en que fui como cliente empezamos en unión en unión y hasta ahora seguimos firmes ok de tú sabes que normalmente siempre cuando no tiene poca experiencia hay cosas que como que te impactan en el caso tuyo en el principio que fue lo que te impactó que tú dices coño porque puede hacer que tú ok pues tú decides ser el secretario del como tú dijiste y puede hacer que cuando tú llega ahí adentro dice coño eso no era lo que yo estaba buscando no que te había ido algo te motivó para que tú sigas no mira realmente al principio yo tenía miedo porque porque el criminal subía revolteado pisaba vidrio comía vidrio y hacia este machetazo para que eso me asustaba porque yo no tenía mucho conocimiento al estar iniciando entonces me asustaba como el viejo revolteado pero el viejo me dijo no lo que estén conmigo van a ser grandes van a crecer yo decía gracias misericordia cuál cuál era la esperanza que te daba el viejo no en verdad el viejo me decía que yo voy a salir hacia adelante que yo voy a ser grande que nada más hable que yo soy su hijo dime lo que tú quieres habla y eso mismo entonces que cuando para nosotros puede entender antes de tú pegarte la música ya tú eres plaza de ella y cómo tú dividir esas dos funciones no fácilmente porque yo lo como te digo yo inicié haciendo vídeos no yo no estaba viral todavía en ese o sea viral en el vídeo que yo hice al principio y yo trabajaba normalmente como plaza entonces el viejo me dijo que tú quieres yo le dije fama y dinero tú quieres fama y dinero a la semana del vídeo está viral grabó el tema el boom en un mes dos millones de vídeos y por ahí empezó y como como volviendo un pedacito sobre el vídeo y tú cómo te sentiste una persona lo que está haciendo vídeo para curarse y de repente le llega la fama de gol en verdad no tenía mucha mente en ese tiempo yo lo que mujer ya va yo dure un menú hotel joven un mes doctora abogada policía enfermera niña de todo todo tipo por el sonido ya tú sabes tú eres del vídeo oye yo la bebida yo a la discoteca y la hacía así yo lo que estaba mirar con una cuenta un jovencito con 16 años 16 años sacó el cuarto en una cuenta y le entraban solos porque yo no tenía que joder mira te deposité yo nada más tenía que ir un mes en un hotel a las mujeres frenan me metí en la habitación yo estaba que cambiaban porque se me juntaban de dos a tres yo estaba en una habitación uno hoy amanecer con una verdad al otro día amanece a con usted entonces la que amaneció ayer iba porque sabía que yo estaba en la 1 anda al día por lo que yo tú sabes que el loco en cuarto un menorcito que yo votaba la bebida y le daba cuatro mujeres señores vamos a volver en breve momento recuerden esto que esto haga romper pero tú sabes que para nada es un secreto a raíz de qué en los últimos días ahora de este mes de tener a finales de enero y a principios de febrero han salido unas cuantas cosas a la luz tuya publicando nos gustaría que en la cámara de gueto tú especifica un poquito más de dónde tú viviste eso porque tú no acabas de decir a nosotros que quién era tu era plaza de jaco de jayson disculpa me saludo mi hermano una vez más jayson muchas bendiciones danos datos no que te digo yo he ido a muchas fiestas realmente muchas personas creen o sea es como yo lo digo en el vídeo creen como que es mentira como que eso son historias inventadas que no son vividas pero realmente sí y personas que han estado ahí lo han confirmado en los comentarios si tú te pones detenidamente a leer los comentarios de los vídeos que yo hago muchas personas firman porque saben que si ha pasado correctamente entiende entonces eso han sido en fiestas y experiencias que yo he tenido con personas que realmente han manchado la religión la manchado realmente de todas esas cosas cuáles ha sido la que más te ha impactado ojo es de la que no hay ojo pero la que no hay estamos en una fiesta en el seibo estoy en una fiesta en el seibo ya voy a mencionar lugar para que no diga estoy en una fiesta en el seibo y está ese petróleo encendido y tú 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 estás ese tambú por ahí estoy yo sentado y bailando y bailando y viene la que no hay en cabeza de un homosexual y me dice gasón venga acá yo madre dígame vamos aquí hacia un punto yo bueno vieja vámonos y cogemos para tras adelantar cuando yo veo que la vieja saque de este ritmo y se pone a mí así y yo bueno yo el loa también antes yo me voltea porque yo no tengo que mirar cuando el loa viene ese padre me dice gasón yo le voy a dar un castigo a mi caballo y yo viejo y porque usted le va a dar un castigo a su caballo que le hizo si lo voy a castigar mi caballo me cogió un dinero y yo que su caballo le cogió un dinero ay no vieja no lo castigue eso no era que lo necesitaba si yo le voy a dar un castigo o pero y viene el loa y si abajo y pliega y me dice que déle duro a mi caballo sin piedad gasón mire déle duro yo no vieja no yo no soy de eso si si gasón mire usted va a tener la consecuencia déle duro yo no te voy a decir la verdad yo no me atrevo a que tú menciones pero acá y por qué razón pero antes de yo hacerte esa pregunta qué otra historia te ha chocado qué otra historia me ha chocado bueno hola de tiyan y el pollo porque tiyan tiyan la gente tiene un mal concepto de tiyan también que sí que tiyan es un loa chanchoso un loa relajoso que brinca salta y jode pero hay muchas clases tipo de tiyan tatilla en el hueledor tatilla en el ladrón háblame del hueledor y del ladrón eso eso es un tiyan un tiyan que nada más se cobró con los viciosos que llegan a los prillés tú sabes que en los prillés va todo tipo de gente va el cotizado que llega con su familia y su neverita para su esquina están los cotizados de por allá están los brujos sentados en su esquina están los viciosos que es del barrio y tiyan nada más se cobró con los viciosos tú sabes y tiyan mis choche tiyan de allá para acá se va con los viciosos y que cacho en el chile algo y se va con los viciosos habla cuando viene tiyan de la pata y fiesta quiero como ella tú sabes más contento que nunca y el ladrón no es que es que este tachó y te mete la mano en la cantera y te mete la mano en el bolsillo y que siempre tiene algo que decirte para liquidarse y tú entiendes como como religión que eso es real realmente eso está mal eso está mal porque yo entiendo mira las cosas han cambiado mucho porque yo he ido a fiesta o no a fiesta fui a un patio una vez que el dueño de la fiesta o el lugar de ese patio si sube una persona haciendo charado haciendo disparate el lugar de ese patio lo agarra por el pecho y lo saca para afuera o sea que ahí no se hace disparate entonces yo tengo entendido si hay un misterio de verdad en un cuerpo y viene otro haciendo disparate porque ese misterio no agarra esa persona dice mire de asucha la tenería y hay uno ahí de verdad porque a veces hay 70 mil juntos exacto es lo que no entiendo yo he visto en fiesta y que dos tiyan dan to en serio dos tiyan dan to tiyan dan to por aquí tiyan dan to por allí que aquel es falso que este es verdadero que aquel es falso y entonces uno no es casado y se saludan normal los dos y mi chocho mi hermano y no se sabe cuál de los dos es ay mi madre entonces dime tú ok háblame de dillán el del pollo el del pollo no esto de tiyan tiyan está haciendo un trabajo ahí está hablando con un cliente o sea te voy a decir la realidad de esa historia en sí estaba tiyan al principio de verdad si estaba tiyan al principio cuando el caballo de misterio dio su campanazo llamó a su lua de verdad pero parece que son gente que nos retienen al loa el loa se le va sí o por loa terminó de trabajar se va de ese cuerpo que va a buscar zarando el dientero el loa se le fue wow entiende entonces esa persona quiso seguir como había gente en el entorno había bebida y vaina quiso seguir con su charlatanera siguió en el personal y me dice gastón vamos allí a la botánica a comprar unos cuantos materiales que tengo que hacer un trabajo yo no está bien vengo oye esto vengo yo prendo mi paso la monta tiyan atrás con todo su ropa y su polvo y su nos vamos para la botánica está allá en la botánica haciendo corre oí y cómprame esto y busca esto y coge tiyan terminó tiyan de comprar lo que vamos a comprar por la botánica venimos ya para la casa cuando venimos en el camino me dice ticachón frena 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 y párate ahí ahí yo vengo y me paro y espérate espérame ahí viene tiyan y se apella y se mete en una pollera está relajando con el dueño de la pollera y la empleada hasta el 8 en mi cuarto y la pasola afuera y está tiyan hablando no sé como que se le descuidaron y adentro sale tiyan con dos pollos en la mano así ni en funda y agarró dos pollos pero dos pollos de verdad dos pollos los más chiquitos dos pollos responsables oye tiyan agarró dos pollos responsables y me dice tigachón dígale a la mujer de mi caballo que cocine esos guisados con arroz blanco y que le guarde el pechuga y el mulo a mi caballo oye que le guarde la pechuga y el mulo a mi caballo y yo si viejo está bien entonces como él tenía la funda agarrada de lo que habíamos comprado la bota y digo viejo pero para hacerme los pollos para que usted no cargue vengo y agarró el se quedó con el todo agarrado vengo y agarró el pollo vivo o muerto pollo muerto vengo y agarró mis dos pollos y él se sube cuando viene no dice que con un cuchillo una mocha de esa de corta carne de puerco de sacos a los polleros en ese polleros hueco de ladrón mira ven acá hoy y ya no se invade me dice tigachón corre no deje los pollos oye que no suerte los pollos que corra y que sucedió mi recusenme que está montado ese lugar de cemiterio y ladrón mire el hombre me quería dar con la mocha pues yo tenía los pollos en la mano porque se vio como un atraco cuando cuando te llegaron a la casa realmente peleándome a charo 8 quédate tú y no los pollos voy yo solo di al hombre peleándome está batillado porque yo no llevé los pollos que tienen que embalar me ay mi madre y era que no había dinero para comprar yo no entiendo yo no entiendo acá y hablando sobre eso tú entiendo que hay mucho personaje voy a decir personaje discúlpenme mi gente por usar esa presión defectiva que se escudan de un lugar en cabeza para delinquir para buscar beneficio o como te digo porque mira aquí en alto mayor hay un brujo muy famoso que tiene una licorería ok y tiene una gallera que tú no sabe cómo como o sea no gallera de que una gallera para jugar gallo a todo el cliente todo el cliente que llega a saltar tiene que traerle un romo y un gallo para la consulta giovanni tú sabes que los brujos como costumbre tienen eso de tirarle de maña a la paloma si ese en vez de tirarle de maña tú lo veis tú 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 y vienen todos esos pollos y todas gallinas que tú no haya que hacer de que son para trabajo porque son para atrás y nadie está bien nadie tú el que llega tiene un problema o tiene un muerto le echan una vaina o no no van a preparar entonces agarra el pollo y que se lo pasa por todo el cuerpo y le tira polvo y agarra y suelta el pollo y dice que el pollo se va a llevar la brujo mentira el pollo al rato está en el patio entero tiene el patio lleno de pollo y una licorería pero espérate oye bien licorería en el sentido tú sabes que muchos brujos la consulta son tres velas yo pensé que era literal que tenía una licorera no no que tiene roma desde que tú es que vaya tiene que ir con roma pero no roma de que de cañejo llégale un añejo un extra viejo ese brujo tiene que ser whisky o son ti doble bla o el pala y tú no puedes llegar con un añejo un extra viejo no mi madre whisky sino no hay nada ok señores yo sé que muchas personas van a criticar esta entrevista pero nosotros estamos preparados para ello en qué sentido lo digo la gente quiere que simplemente se hable de lo bonito pero de las realidades crudas que están sucediendo dentro de la religión nadie quiere que hablen porque te digo eso ahora en frente a ti porque cuando nosotros anunciamos que te íbamos a entrevistar haciendo la pregunta mucha gente no se atrevieron a comentar en público pero nos tiraron en privado diciendo que como yo te iba entrevistar a ti que qué sé yo qué pero lo peor de la vida que mayoría de lo que me dijeron que porque te íbamos a entrevistar decían que sí que era real lo que tú estaba hablando porque lo han vivido y se contradicen porque si es verdad lo que le está diciendo eso debe llevarse con un poquito más de ddd de realidad pero un poquito mejor explicado porque tú simplemente sube resumen no entonces oye qué pasa porque mira qué sucede te voy a entrar en un tema un poquito lo que se está viviendo ahora en el momento garantiza que hay muchos brujos de renombre que yo tengo historias que han hecho charada de tu enfrente en frente y a mí me lo han hecho por ejemplo el brujo del seibo que yo te enseñe sí porque yo te enseñe ese fue de la que no a que quería que yo ya tú sabes y esa fue de gasa pero espera te dame si te algo y en esos juegos y en esa falta de respeto porque una falta de respeto hacia la religión una persona prestase ante una deidad usa la deidad de escudo para poder satisfacer su deseo sexual a otra persona y tú ha llegado a ver jóvenes porque normalmente son jovencitos que buscan para hacer ese tipo de de atrocidades tú habito jóvenes que han caído en ese caso pero a la isa se trancaba el altar con un gaso y yo y ahora yo y tan a isa desde temprano giovanni de hoy que pesame 3 sabe de la mañana y llegó la reina de esta casa y ya tú da todos mis hijos cerveza para mí que hoy me amanezco y está la maestra de la mañana y bebe cerveza y bebe cerveza y hui ha llegado pues a mitad de al patio de gente de cercana del barrio tú sabes que todo el que llega a un patio siempre dice hay allí hay una bruja montada allí hay gente montada en flores no están siempre buscan gente y traen un amigo que un primo con hermano ha llegado un muchacho jovencito o hermoso uy parece que a la maestra le ha gustado el joven hay que muchacho tan lindo y lo mira de arriba abajo y los son de a wiiis hay pero tiene una mujer peligrosa santa marta y ella y yo no nos llevamos y está la maestra enamorada de su muchacho yo te quiero decir algo vamos al altar y se traje en el altar y estamos nosotros afuera hablando y analiza en el altar con esos de la casa y eso analiza todo en cabeza de un homo sensual ok y tan ahí se atranca con sus muchachos ahí en el altar y ahora y ahora y uno provee acá y vieja mira vete salga y que tanto consulta ese hombre cuando y estamos como ese silencio tenso cuando se escucha y yo diga no yo no puedo creer que la vieja tenga eso que no yo no yo señores que tú sabes que los antanes los antanes de sí siempre tienen su hoyito en su baño cuando estaba la vieja oye no vieja así no en el altar pero malo es el muchacho que se dejó llevar pero bajo qué promesa que ellos se dejan influencia yo en verdad no entiendo no sé si es que le ofrecen dinero le ofrecen que pide un deseo tome esa vela pido lo que tú quieras que te lo voy a dar si quieres que te lo de tiene que dejarte hacer esto no sé en verdad que lo que hace o porque lo haría increíble pero eso está de esa fiesta petró en su buena o sea fue de dos días ya les y les se mataron había que entregar la comida al otro día y como como oye para ver si te era una fiesta de dos días mataron la puerta al otro día había que entregar la comida y tal de salir se van a llevar su comida para su monte y van a salirse con su comida van caminando qué pasa que hay como un arroyo una laguna una vaina y va a salir tanto alante va a salir tanto alante parece que o sea obligatoriamente para llegar al palo donde iban amarrado iban a entregar había que pasar por el arroyo parece que la mujer se ha metido por el lado más hondo cuando le silica no escucha que de banda se está ahogando cuando aparece que tampoco le silica no sabe nada o sea si ha metido en silica no a también y tan vital y voz a gente mira muchachos para este ambiente para todo el mundo a salvar todo misterio que se estaban ahogando ahí a y mi madre a jugando se está pero aún se estaban ahogando no salieron de personas no siguieron pero lo espíritu en sí no vieron no vieron que eso le iba a suceder yo realmente no te sé decir porque me imagino yo que si un espíritu está en tu cuerpo y sabe que tu caballo no come esto o tu caballo no sabe hacer esto el espíritu no lo hace porque tú le pone orden y regla a tu misterio correcto entonces así si su caballo no sabe nada porque usted se mete en los hondos entonces ya tú sabes no pero oye está ay oye está está hay una fiesta de dos días primero el marasá verdad eran dulces las dos fiestas pero tú sabes que siempre como siempre el marasá al primero al otro día yo creo que era de san miguel y san miguel anaiza y santa marta y estábamos la fiesta encendía la fiesta encendía la fiesta encendía la fiesta se acababa a las 12 de la noche y está todos los ya sobre todo el mundo la gente se fueron quedan a malo de la casa como dice y está la gente limpiando re barriendo recogiendo matado porque son dos días de fiesta durmiéndose barriendo limpiando para no dejar la casa sucia hoy ha subido más guinés oye ha subido más guinés a las 12 de la noche rebotea quemando el cobarde que ya tú sabes que usted se lo hace que se lo ha reboteado barriendo y con esos ojos yo lo veo yo estoy todo ahí oye muchachos agárreselo a y se va a buscar hojas y empieza a buscar hojas y a recoger hojas y busca hojas y recoge hojas y busca hojas y buscame una cubeta de agua oye a las 4 de la mañana giovanni y usted se frio mira en su buena y usted se lo va buscando hojas y recoge todo el mundo ay dios mío uno explotado el diente y viene este lo hace esta hora buscame una cubeta de agua y busca una cubeta llena de agua y lo va buscando su hoja y su vagina y empieza ahí y se mete para atrás y busca guaflorida y busca vini vini busca ven a mí busca esto y yo te domino yo te controlo y ya tú sabes usted se lo echando esencia de la tal y polvo y baila y está todo el mundo yo a dios miedo matado explotado está recogiendo limpiando cuando viene se lo hay se para y dice báñense a las 4 de la mañana con ese frío encendido quien se va a echar ese baño vieja si no así no vieja no es un abuso pero la pregunta es la siguiente porque normalmente mayoría de los eventos que tú ha visitado hay como mucho gay no realmente no porque sabe que los homosensuales le gusta mucho y aprilia y afieta y realmente no sé a qué se debe eso porque si tú agarró la mimo saca dos tres tambúos dos tres pablo empieza a tocar tú en dos minutos te llena de pájaros y mira que aquí aquí estamos nosotros ponte a tocar para que tú veías como vieja y saco el pájaro con una gozadera porque también eso tiene su co y su contra su pro y su contra en el sentido de que muchos van por gozar o disfrutar o beber y otros van en búsqueda de un bugarroncito que le haga su coro tú entiendes tú entiendes que como 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 personas religiosas muchos secudan de las religiones en verdad hay mucho hay muchas personas haciendo mucho porque hay mucho hay mucho homosexuales serio en la religión sino en verdad hay sí hay personas que si trabajan y si hacen sus cosas bien pero hay mucho que están últimamente que yo no entiendo guau yo no entiendo seguimos bueno pero hay una fiesta de analiza hay una fiesta de analiza y está esa fiesta encendida en su buena qué pasa el marido del caballo de analiza está montado con fegay y está analiza con su gente bebiendo cerveza y dando cerveza y dando los bizcochos lo que está en la mesa entonces llego yo a la fiesta llego yo a mi fiesta me siento normal tranquilo agarro un tubo no empiezo a fumar entonces como como persona espiritual que somos uno siempre tiene la costumbre de cuando llega a saludar el misterio que está en cabeza teo no esté el misterio por lo menos uno respeta la ropa o el pañuelo que esa persona tenga puesto voy yo a saludar mi maestresa cuando esa maestresa me ve ay ese mi hijo hijo de mi corazón y te esa mujer y me besa por aquí me besa por allí ay ese mi hijo hay mucha bendición hijo mío de mi corazón ah pero cuando cuando fegay ve que la mujer de su caballo me está besando y que me está abrazando agarra a fegay y empiezo a dar el coño mire el gazon esa es la mujer de mi caballo respete se va de la fiesta y yo no viejo se ensa a perevio mira fegay me iba a la golpe y yo viejo se ensa a porque era mi mira y entonces se fajaron los dos lo hace ay mi madre Ana ahí sin pegar como dos hombres tú falta de respeto ese es mi hijo y esta fiesta es mía y yo saludo a quien yo quiera si me da la gana de besar cualquier hijo mío en la boca de chulia me llamo los chuleos ah pero fue el que te besó no o sea no en la boca pero me estaba dando muchos besos y abrazos y ese mi hijo yo te quiero y mucha bendición fegay vio eso y fegay se revolteó de aplanazo y me quería hasta sacar de la fiesta entonces viene Anaíza a reclamarle que deje su joderera que ella saluda a sus hijos como ella le dé su gana correctamente ay viene fegay a reempujar a Anaíza Anaíza a reempujar a fegay y trompa y galleta ay mi madre ya tu sabes pero y ellos eran dueños del patio en ese momento si los dueños del patio eran dueños del patio los dueños del patio o sea que no había nadie que le iba a reclamar eso los dueños del patio y en un momento yo vi algo de Candelo que tu no puedes hablar de Candelo oh Giovanni pero esta Candelo trabajando desde la tarde y hay mucha gente en el patio y esta Candelo trabajando 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 y Candelo ya todo el mundo se fue ya obviamente el misterio cuando ya termina de trabajar o habla con la persona de la casa miren échese ese baño jueguen este número o miren arreglen esto hagan esto mañana díganle a mi caballo que haga esto entonces viene y sale Candelo ay cansado ay Gasón ya gracias misericordia si va estamos y Candelo hablando y me dice Candelo dice que Gasón mi caballo tiene como gangú digo yo digo yo viejo su caballo tiene y digo yo no pero yo le voy a comprar un pica pollo viejo para cuando usted se vaya que su caballo se lo coma me dice no no tiene mucha gangú mi caballo ay pobre de mi caballo el día entero trabajando yo le voy a premiar no pero vaya cómprelo ahora el pica pollo y yo vaya y yo bueno yo está bien viejo déjeme ir voy a comprar el pica pollo pero yo estoy pensando que en lo que yo voy a comprar el pica pollo Candelo se va ahí y va a dejar el caballo para que se coma el pica pollo para que se coma su pica pollo cuando vengo yo me pica pollo lo pongo ahí viene Candelo y me dice Gasón no venga 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 yo no voy a maltratar esta materia que tiene el día entero trabajando con el estómago vacío ni se dé a desayuno bien mi caballo no ven hoy empieza Candelo a agarrar su mula y come papa y come papa y yo estoy yo de una vez dudoso y yo coño Candelo comiendo pica pollo no no después yo como que estaba entre cienes no pero puede hacer que si yo no pero que no como Candelo Candelo se difee comiendo pica pollo no 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 y está Candelo comiendo su pica pollo Gasón venga venga se va de jamor siga de pendejo vamos con esto yo con mi viejo compartiendo ahí comiendo los pica pollo cuando Candelo como que se ha ñugado porque esa papa seca y esa carne me dice pero Gasón y usted va a dejar que su papá se ñugue busquenme un Mavi corra vaya ay mi madre que buscar el Mavi a Candelo usted ve ahora si ahora si me puedo ir se quita la ropa y se va pero entonces porque no se fue antes quería comer con su hijo Dios mío yo vi que el 23 de enero tú publicaste que pero y que hacía a ti ya jugando Villal y Dao en un ring háblanos de eso ay bueno mira aquí abunda mucho en mucha esquina había muchos juegos de carabina juegos de Dao Villal y todo yo o sea yo no estaba ya nada de brujería ni había ido a la altar yo estaba jugando compadre yo en mi vida social normal mi vida privada estaba yo jugando y bebiendo y vaina cuando veo que llega uno de que montaba en Tillán con un pañuelo amarillo amarrado con polvo en la cara y de calzo y llega uy llegó Tillán uy llegó Tillán oye en un villano llegó el López Sacatao llegó Tillán uy llegó Tillán uy no me voy bueno y está Tillán ahí relajando y jodiendo y chanchando pues estoy yo entretenido y el López Saluda a mi tiga chau viejo gracias misericordia y estoy yo en mi baile pues yo no puedo estar atendido yo no conozco a esa persona obviamente o sea no conozco sí sé que brujo trabaja voy a prendir un prende vela como dicen wow yo sé que él brega con brujería está ahí que montado con Tillán en el villal y está relajando y hablando con los tigres con los pichadores consultándole dándole punto para que para que sigan pichando ay mi madre y estoy yo cuando de repente voy yo al baño cuando salgo veo muy Tillán muy cuadroso y yo dije pero cualquiera lo graba con Tillán muy cuadroso y con estilo y se acostaba en la mesa y yo no pero esto es relajado cuando más veo a Tillán jugando no es la carabinera da la 50 a todo lo que tenga mi caballo en la bolchilla vamos a jugar y está Tillán jugando y yo dije señores a lo que se ha llegado ay mi madre Tillán jugando dao Dios mío bro hay otro tema que yo vi que de la actualidad yo vi que tú tocaste y es sobre los espíritus en el tiktok que tú opinas de eso manito no mira realmente hay mucho a la gente se deja engañar porque quiere porque dime tú que hace San Miguel Arcángel oye San Miguel Arcángel mande Rosita que la bendición de Dios y Todopoderoso mándeme Rosita al viejo San Miguel Arcángel que yo lo voy a bendecir pero en serio si San Miguel pidiendo Rosita cinco rosas y una lectura que se yo cuántas rosas a lo que se yo cuántos mil hay un palé tú sabes lo que es y gente porque oye ahora ahora los brujos para intimidar o para decir que lo que ellos tienen es fuerte te abren los ojos tú lo ves fumando tú no porque estoy hablando con la muerta y te abren los ojos así tengo la muerte encima y que te abren los ojos y que para hacer te creer y que si es misterio el espíritu está cerca de ellos entonces hay gente ahora que están montados abren esos ojos soy yo Santa Marta que soy yo que mis hijas y empiezan a consultar y las personas que están que logran conectarse ¿les creen? hay mucho que sí lo que son personas hay mucho que si le comentan de manera negativa diciéndose que no se dejen engañar que eso es mentira que hace un misterio transmitiendo pero hay otro que realmente creen como que el misterio quiere comunicarse porque mire el otro día como estaba Criminet fumando Brady ¿no? Criminet fumando Apple en un live ¿en cómo así? sí pero en en Facebook Criminet fumando Brady ¿en serio? yo lo subí en cártir a la página Criminet fumando Blavio oye ¿qué decía ese Criminet? pues dando a todos mis hijos y yo ¿cómo? Dios padre amado ve acá vimos también que tú hiciste una denuncia prácticamente hablando sobre los pichadores y los brujos que cogen un 50-50 ¿tú no puedes profundizar un poquito de eso? oh oye ¿qué es lo que pasa? ¿sabes? que para nadie es un secreto que en Alto Mayor es la mata de los pichadores Alto Mayor en Ceibo para poder especificar un poquito más de las personas que se hacen pasar por brujos en las redes sociales exacto aquí tú conoces uno que es el papá aquí hay muchos uno no aquí hay muchos hay varios entonces esos brujos se acercan o se contactan con esa persona y hacen lo siguiente ellos le hacen baño le preparan el brujo le hace baño para que tenga suerte le calienta la suerte le hace cosas entonces para que ellos consigan dinero consigan clientes de allá afuera porque a ellos no les interesa a los clientes de aquí si en dólares es mejor en dólares mejor le hacen baño y le preparan cosas entonces ellos hacen lo siguiente yo te presto mi altar para que tú hagas tu like hagas tu vaina y de los clientes que tú consigas si te mandan ejemplo 200 dólares 300 dólares tú me das un 50% o sea que realmente ellos le prestan el altar a esos pichadores que no son brujonadas para que tafen a la persona y también los pichadores de que le entregan servicio a los misterios ellos por ejemplo le hacen tortado ellos hablan con el brujo mire yo le quiero poner un servicio a Santa Marta o a San Miguel para que hay unos cuartos rindidos que yo quiero que si se den que usted cree que se puede hacer no usted puede hacer un tortado póngale un servicio y ellos van los pichadores y compran todo y le hacen su tortado en el patio de ese brujo y le ponen su servicio a los misterios si ay mi madre eso yo hace y de eso hay fotos o sea que que yo no es que todo lo que yo te digo todo lo que yo hablo yo lo digo con base yo no te digo yo te enseñé y te enseñé uno de muchos si uno de muchos realmente o sea que hay muchos brujos que tienen conocimiento de toda esa fechoría que se están haciendo no solamente en las redes sociales sino a nivel personal en patio de personas que la gente creen que son de respeto entonces y los brujos no hacen nada no la gente esos brujos es que le están dando su cuarto los pichadores mientras se estén buscando y ese brujo tenga beneficio ellos le van a seguir haciendo de todo baño y haciendo cosas porque por ejemplo ellos hay un lugar o no un lugar una muerta una mestreza que ella baña a los clientes en cuero hay una mestreza que baña a los clientes en cuero en cabeza de un homosensual ella prepara el baño dice que tú te vas a llevar el baño un jarro para tu casa no venga bañese aquí aquí usted tiene que dejar lo malo que aquí estoy yo encuérdese y empiezas a mirar así como te echo este baño y te quito todo lo malo y gazon una cosa y yo caí ¿tú caí? sí, yo caí no, no explícanos cuéntanos yo caí ¿tú pero un guardia viejo? oye, no oye ¿qué pasa? realmente yo estaba mal estaba mal estaba cruzado paraba cortado me estaba yendo mal realmente y yo fui a buscar ayuda no lo hice por cosas fui a buscar ayuda realmente porque en verdad me sentí estancado me sentí atado no sé qué realmente me estaba pasando entonces en ese momento Jason Criminel no estaba aquí es decir que no me podía resolver no me podía llamar el Lua o hacerme algo entonces acudí a donde esa persona por confianza ¿qué tipo de enfermedad tú tenías en aquel momento? no, yo me sentía raro en verdad tenía bloqueado estancado vivía cortado el día entero enfermo malo oye te digo cruzado estancado no sé qué me pasaba y por confianza y la amistad que yo tenía con esa persona fui a buscar ayuda y esa persona me llamó ese misterio o esa maestresa o esa muerta y la muerta me dijo que me estaban haciendo brujería que una mujer que si yo qué y que me hicieron una cosa y la muerta preparó un baño de amargo un baño amargo muy fuerte en verdad si me ayudó pero yo en ese momento no pensé en esa situación o esa muerta prepara el baño yo estoy pensando yo llevo un galón en mi pasola porque yo estoy pensando que yo voy a coger mi baño para echármelo en mi casa y prender mi verifu para mí tú vamos a en mi casa ¿cuándo voy? ¿para dónde va? yo no perece vieja no tú tienes que dejar lo malo aquí porque aquí estoy yo tienes que dejar toda la energía negativa yo te voy a bañar a ti y yo voy a estar bien vengo yo me quito mi ropa me quedo en bermuda porque obviamente en un altar como yo me voy a encuerar exacto yo me quedo en bermuda porque en el altar que te baña adentro exactamente yo me quedo en bermuda me dicen no gasón en cuero y yo no quítese todo arete, cadena todo yo también yo bueno es un misterio o sea no es caballo es un misterio exactamente yo no me importa vengo yo y me encuero hoy empieza esa muerte echame echame baño y dice gasón algún día algún día usted va a ver yo le voy a cumplir ese deseo a mi caballo con usted te voy a violar me dijo ay mi madre y yo como y no solo a mí a muchas personas ella le ha hecho lo mismo en cabeza de un hombre sexual también en cabeza de un hombre sexual bueno bro ella lo baña en cuero para que eso es aquí también eso es aquí aquí en Gato Mayor sí antes de nosotros culminar que ya llevamos una hora según lo que nos dicen de este lado una historia que te haya impactado o que tú hayas vivido dentro de 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 todas esas cosas que que tú no acabaste de contar ahora la más fuerte bueno habían dos misterios teniendo relaciones sexuales diablo pero no 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 realmente habían dos misterios teniendo relaciones sexuales pero como pero como así que habían domiterios pero espérate espérate que habían dos dos espíritus dos deidades haciendo relaciones sexuales en una casa en un patio o sea no era una fiesta no había fiesta porque no todas las historias tienen que ver con fiesta sino porque yo siempre voy a visitar amistades y altares y pasa siempre sube un lugar y entonces pasa lo que pasa ajá bien entonces yo estoy en ese patio hay dos misterios en cabeza y estamos hablando estamos cherchando con esos dos misterios ahí cuando de repente esos dos misterios se van al centro de uñas hacerse las uñas una mujer y un hombre si se van al centro de uñas se hacen las uñas se hacen pedicure y mani dos misterios Giovanni y que espíritu teniendo tranquilo no si era Anaís a San Miguel no 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 tranquilo pero son dos espíritus dos supuestos espíritus si se van para el centro de uñas se hacen manicure se hacen pedicure y de todo se van a comer pica pollo y siguen los misterios en cabeza de ellos a mandan a hacer puré de papa con arenca o bacalao si se jaltan y todo y se van para un hotel gazones nos vemos ahora que vamos a disfrutar se fueron para un hotel al otro día vuelvelo a hacer la historia ay fulano de tal me agarró y me hizo así ya tu sabes pero como el misterio no no pero ya eso es como el misterio y si fueran un ejemplo porque muchos dicen que San Miguel y Anaísa son parejas y en verdad no es que son parejas sino que caminan juntos muchas personas no saben eso y lo tienen como pareja porque hay muchas dares yo he visto gente de que Anaísa y San Miguel besándose porque la gente lo tiene con que son mario y mujer y en verdad es que caminan juntos serían compañeros de trabajo entiende no parejas entonces esos dos luas ni siquiera eran así de que San Miguel y no eran luas muy lejano era varón samedino el varón del cementerio con quien el espíritu nunca se le fue él llega al otro día haciéndole la historia haciendo la historia de todo lo que hizo ayer de todo lo que hizo haciendo ay ese luas me agarró y me ajolcaba y me nalga ya tu sabes el va diciendo de todo pero bueno oye estoy en una fiesta de dos días había un gagá ahí era Petro la fiesta había un gagá era de dos días y nada llegaba la hora de dormir y nos acostábamos todos como en los prilletes todito en el suelo en una ramada en el piso todito tirado que pasa siempre el último luas que se quede de Tillán yo no sé por qué el que cierra la fiesta en broche de oro de que Tillán es el último luas que se queda entonces está Tillán en cabeza jodiendo acuértense todo que yo me acuesto y dejo mi caballo ya acostado duérmanse todo y está Tillán de que en hacer palomería de que echarle agua a la gente durmiendo tirarle polvo y vaina y nada el que hace es que Tillán se cansó de joder el día entero que pasa ahí viene Tillán y se acuesta que va a dejar su caballo durmiendo ahí y viene y se acuesta yo dejo mi caballo yo me duermo y yo me voy y dejo mi caballo durmiendo y él mañana se levanta normal ah está bien está todo el mundo se acotó Tillán está todo el mundo acotado cuando tú tú sabes cómo la gente come espagueti jalado yo estoy escuchando hace rato yo estoy escuchando pero que yo me han cortado mi está oscuro está todo el mundo y yo y yo paro la cabeza yo creo que está sonando cuando veo adivina está Tillán de la hito está aquí con otro hombre con otro con otro hombre Tillán de la hito haciendo su diligencia ve acá y cuál es Tillán el chuleador aunque mira ese Tillán el chuleador ese Tillán el chuleador eso es un historio en verdad muy fuerte yo la voy a hacer en un video para explicar algo no no dale aquí la puede ser por aquí bueno simplemente no menciona el nombre tú sabes para no traer no está bien no estaba Tillán en su jodedera en cabeza de un homosexual si estaba Tillán al principio vuelvo y reitero para que la gente entienda eso al principio si estaba el Lua de verdad y tal el Lua resolvió recibió su comida enganchó lo de él hizo su punto hizo todo todo bien entonces nada nos acostamos todo el mundo a dormir Tillán supuestamente se fue Tillán Tillán supuestamente se fue cuando después dice que vuelve Tillán volví de nuevo yo no voy a dormir va a durar tres días ya tú sabes Tillán dice que se fue cuando después dice que Tillán volvió que va a durar tres días y todo el mundo Tillán por amor a Dios hay que levantarse temprano va si ya vete ya me voy ya me voy ya duérmense que me voy hasta el mundo se acuesta cuando está Tillán chuleando con otro hombre chuleando así no le importaba no chuleando yo dije bueno ay mi madre Tillán el chuleador pero oye esta Giovanni estoy yo en una fiesta está ahí desde temprano bebiendo cerveza ay virgen porque básicamente Anaísa tenía muchas clientas que la resuelto y la clienta el día de la fiesta le llevan cerveza esa maestresa y está esa maestresa gozando y bailando su vestido y bebiendo cerveza y bebiendo cerveza y bebiendo cerveza cuando en la tarde me dice Anaísa Gastón venga acá cuando estoy yo llegando donde Anaísa Anaísa se ven vómitos entonces oye uno vómito como verde entonces me dice me dice Anaísa dice que ese belio es el que viene ese belio es el que viene Gastón ese belio es el que busca el jarro chico ay virgen dice que dice que era belio el que venía que busca el jarro y ya yo dije bueno y mala bueno ay buscamos al cacésel buscamos al cacésel pidiendo al cacésel ay mi madre bro algo más que agregar porque nosotros si Dios mediante vamos a tener una segunda parte algo más que tú quieras contar no lo que tú me digas y aparte de eso nos gustaría que antes de nosotros culminar la entrevista de que tú un mensaje que tú le puedas dar a esas personas para que se remidan en lo que llama la religión tú como tú Ariel no miren en verdad la gente tiene que dejarse de hacer ciertas cosas para tratar de buscar algún beneficio en la brujería porque si usted tiene sus reglas espirituales y usted está subiendo bonito está creciendo no hay necesidad de usted querer hacer disparate porque otra persona lo esté haciendo por ahí entonces esas personas que están haciendo esa charada para llamar hay personas que ni siquiera ni siquiera se engrifan no sienten nada y que de una vez patalean y se montan y brincan y saltan y no hombre realmente eso no está bien la gente tiene que hacer las cosas por reglas para que vean frutos porque tú cosecharás lo que siembras lo que tú siembras entonces y tú como como servidor espiritual en algún momento tú piensas hacer un gan mira en verdad si he sentido mi corriente si tú supieras del misterio pero sí si ellos deciden porque todos son todos Dios y ellos si ellos deciden de que yo pueda darle para allá yo le doy yo no tengo ningún problema pero tú no te ha llegado el llamado no realmente sí yo como que querido porque como te digo yo no puedo decir yo me voy a bautizar yo soy brujo bautíceme vean una mesa todo lo que sean los espíritus que hagan su elección o sea tu padrino Jason ¿verdad? aún no te ha bautizado no y que ha pasado porque hay diferente bautismo hay bautismo hay refrescante hay refrescante y también hay eso ya después que tú te das todo ese procedimiento viene el de ser un gan o sea tú no has recibido ningún tipo de bautismo no 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 es como te digo yo no soy brujo yo todo el tiempo le he dicho yo no soy brujo tú simplemente era plaza exacto o eres no era era y siendo plazas nada más tú has sido plaza de Jason ajá ok bueno señores saludos a los guetorianos un saludo y muchas bendiciones para esos guetorianos se dio la vuelta con Giovanni ya ustedes saben y esto es el comienzo porque no no vienen más vienen muchas cosas fuertes Giovanni vienen muchas cosas bro quiero agradecerte por tu tiempo y nada señores recuerden que esto se llama gueto gaga vamos allá ay rompe dilo tú bro dilo tú rompe y algo que te voy a decir Giovanni que todos esos homosensuales que me están escribiendo enamorándome di que papi que mi amor que qué rico que de dónde eres que te voy a visitar lo voy a subir todo voy a subir los cantos y todo lo que me escriben a la página no me importa ya y no hay tiempo ya pueden borrar todos los mensajes y ya yo le tiré el canto y hace tiempo pero son un gane brujo me enamoran y pilas de homosensuales después que yo empecé a subir videos me han escrito homosensuales que eso eso hay sos parte madre oye enamorándome ay papi que tú me gustas que ame así mira wow ay virgen de la antagra de la antagra Gracias.